¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo por mi parte estoy súper feliz de estarlas acompañando una vez más y más hoy porque les traigo un fashion DIY, me encantan estos DIYs. Hoy les voy a enseñar a hacer una prenda con muchísimo estilo. Les hablo del boyfriend jean. Esta prenda nos va a sacar de muchísimos apuros ya que tiene mucho estilo y aparte de esto es súper versátil y lo mejor de todo es que es un básico que no nos puede faltar en nuestro armario y es súper súper sencilla de hacer así que no se lo pueden perder. Aparte de esto también les voy a enseñar a cómo combinarla porque yo sé que muchos de ustedes tienen miedo de atreverse a probar esta prenda, usarla porque les puede quedar un poquito holgada, porque el estilo de esta prenda es llevarla así sueltica, por eso se llama un boyfriend jean porque es como un jean de hombre o algo así. Pero yo les voy a enseñar cómo usarla sin que se vean ridículas, sin que se vea feo y sin que se vea masculino. Se va a ver súper súper chic y lo mejor de todo es que se van a ver súper sexys. Así que si no se quieren perder este lindo DIY sigan viendo el video. Para este Fashion DIY necesitaremos un jean que nos quede grande o un jean de hombre, unas tijeras, un depilador, se me olvidó incorporarlo acá el clip, pero también lija y aguja e hilo. Vamos a comenzar colocándonos el pantalón, digo el jean, en este caso yo estoy utilizando este que es de hombre, es talla S y voy a comenzar a dibujar unas pequeñas líneas con una tiza y esto lo vamos a cortar posteriormente. Vamos a doblar el jean por la mitad haciendo un pliegue de esta manera y procedemos a cortar todas las líneas que trazamos. Ahora con ayuda de un depilador vamos a tomar cada una de estas líneas que cortamos y vamos a empezar a sacar las hebritas que están verticalmente para que nos quede este desgastado que es lo que queremos lograr. También pueden sustituir este paso por lija, pero lo que pasa es que la lija lo que hace es desgastar muchísimo la prenda y pues se puede romper, eso es lo que yo no quiero, entonces preferí hacer este paso. Es un poquito demorado, la verdad, sí es de mucha paciencia, pero pues lo pueden hacer mientras ven televisión, mientras están viendo alguna serie o no sé, cuando no tengan nada que hacer. La verdad es que este DIY es más fácil de lo que ustedes creen, es súper sencillo de hacer y lo mejor de todo es que valdrá la pena porque tendremos una prenda con muchísimo estilo. Vamos a repetir este paso en todas las cortadas que hicimos, en todas las líneas que trazamos y nos debe quedar algo así. Vamos a voltear la prenda para entubarla y vamos a trazar unas líneas que es lo que vamos a entubar, ¿no? La idea tampoco es que se vea como tan tan entubado y tan ceñido porque la idea original de este jean, de este boyfriend jean, es que se vea un poquito holgado, que se vea anchito porque pues así es como el diseño que queremos lograr. Entonces acá yo lo estoy entubando a mano porque no tengo máquina de coser en estos momentos, es súper sencillo, nadie lo va a notar, no se va a ver feo. Y después de haber cosido la prenda vamos a cortar el exceso para que no nos queden esos trupes a la hora de colocarnos el jean. Para finalizar vamos a terminar con los últimos acabados, vamos a tomar una lija y vamos a empezar a desgastar ciertas partes del jean, pero no tan tan anchas ni tan gruesas como lo hicimos anteriormente, sino vamos a hacer unos pequeños desgastes a lo largo de cada bota del jean para que se vea mucho más bonito. Y listo, este es el resultado final. Lo pueden combinar con crop tops, con esqueletos, con blusitas, con tacones, con tenis, mejor dicho, con lo que ustedes quieran. Acá les voy a dejar unas ideas para que ustedes se guíen y para que vean cómo lo pueden complementar. Just so long we're going home Just so long we're going home It's hard to do these things alone Just so long we're going home Y bueno mis amores, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video tanto como a mí. A mí me encantó, aparte que es súper, súper práctico, es súper sencillo. Si se animan a hacerlo, por favor no duden en enviarme todas sus fotos a mis redes sociales. Por aquí abajito se las voy a dejar para que vayan y no se pierdan. A mí me encanta todos los días publicar contenido de moda, outfits, belleza, receta, mejor dicho, Todas esas cosas que a nosotras las chicas nos encantan, así que los espero por allá. Y bueno, no siendo más por hoy, mis amores, me despido de ustedes. Les mando un besito enorme y un abrazo gigante y nos vemos muy pronto. Chao.